Hola, tengo una pregunta muy importante. ¿Qué harías tú si yo un día me quedo sin dinero? Ah, bueno, no importa para mí y no problema porque yo sé cómo trabajar. Yo trabajando todos los días en mi vida y vivamos en USA. Pero no estoy contigo porque tú tienes dinero. Estoy contigo porque me gusta la persona que eres. Oh, you're so sweet. I love you.